Buenas tardes, bichis Estoy en el coche Ya voy para la casa Porque A ver No quiero que os caigáis Familia Que voy pa Mira, que he venido a hacerme las uñas Bueno, después las enseño mejor Son las 12 y media La 1 menos 20 Y Y voy para la casa ya Ahora tengo que llegar un momento a la A la carnicería A comprar Carne pica Que voy a hacer hoy Unos chayarines No quiero que os caigáis familia Y Uy el aire Muy bien Mamá ¿Cómo está quedando? Pues muy bonito ¿Qué vas a hacer papá? ¿Vas a apagar la tele? ¿Para qué? ¿Para qué? Pues no me estáis ustedes pintando Claro Y no podemos ver la tele Pues entonces la apagamos Para ahorrar luz Bueno, bichis Acabo de llegar de inglés No he grabado nada Todo el día Y voy a hacer una tortilla de patatas Ahora Voy a poner a pelar las patatas Y a hacerlas ¿Está bien por aquí para pasar? Sí Hace esto Mando ando para antes Cusa Y yo, yo, yo Se frena Que el morro del coro Se termina aquí Y ahí hace el cristal ¡Pla! ¡Pues! Y yo, vamos Pero es que es un Pero peligro, ¿eh? Mamá, ¿tú eres la que Más manda que papá? No Papá y yo mandamos igual Pero quema ahora Lo acabo de sacar ahora Mira Tortillita Y aliñito hecha de pimiento Con cebolla Y atún ¡Bichi! Yo me he comido Toda Toda la comida Sí, tu hermana no Siempre igual A mí se la has dejado todo, ¿eh? Bueno, bichis Ya me voy a dormir No he grabado mucho hoy Pero bueno He grabado lo que he podido Y ya está Está lloviendo Hace un aire horroroso Erika ya está dormida Hubo hecha en la cama Y yo ya me voy a gozar Son las 10 Así que nada Escuchad En el trayecto De bajarme del coche Y dejar a Erika en la guardia Mirad el bolso Tengo que cambiar Porque esto está súper mojado Así que Tengo que ir a que se ceque En el trayecto solo Ese de bajarme del coche Y correr a Erika Y llevarla a la guardia Mirad cómo se ha puesto Es que está cayendo Vamos Y Y Y lo malo no es eso Porque Está lloviendo No te puede llevar el paraguas Pero es que hace un viento Que es que el paraguas Se lo lleva Lo rompe O lo que sea No te sirve el paraguas Pues te pones lloreando Igualmente ¡Gracias! Bueno Son ya Las 12 menos 10 He terminado de limpiar He estado esperando Durante Un buen ratazo Que terminara de secarse el suelo Porque como está lloviendo Y demás Y hace bastante humedad Pues tarda bastante secarse Lo que pasa Que yo tengo que limpiar el suelo Todos los días Porque ya sabes Que con peques El suelo a lo mejor Pues lo llenan de zumo Aunque intento tenerlo Siempre limpio Porque ya sabéis Que los peques juegan En el suelo y demás Pero siempre queda algo Y por eso A mí me gusta limpiarlo Todos los días Y mirad lo que me ha pasado Que estaba yo limpiando Estaba yo mirando No sé si se aprecia Creo que por ahí un poco Por ahí arriba Que estaba yo limpiando Yo estaba limpiando Y digo Ostras Eso que se ve ahí Que es lo que es Y es que está entrando agua Por ahí Por esa parte Es más Creo que ahí No sé si podéis ver Una gota que hay ahí En el aire acondicionado Y es que He llamado a Jus Y se lo he comentado Y me dice No te preocupes Porque no creo yo Que va a hacer nada Es que por lo visto Hay un Este es el El agujero Donde van los cables De Del aire acondicionado Y Y como hace mucho viento Por lo mismo Mete algunas gotas Y le pasa eso Entonces me ha dicho Esta tarde Cuando abre la ferretería Vamos a ir a comprar una cosa Para tapar Todo 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 El agujero Para que no entre más agua Por quien está por ahí Y Y digo Vale Pues ya Digo Hombre Si tengo que hacer algo Lo que sea Para que no entre agua Pero no Ya parece que ha dejado de De todas maneras Ahora mismo Hace menos aire que antes Porque es que antes Hacía un aire Horroroso Ahora voy a coger un trapito Y voy a intentar Seca eso al máximo Para que se vaya secando Porque si no Bueno En la universidad Me voy a llegar ya Por el escalaguard Porque después Da muchísima más agua Y me voy a llegar ya Antes de que llueve más Porque el tiempo este De De montada en el cosi Y demás Nos vamos a Y me voy a llegar ya por ella Porque está mirando el tiempo Y después da más agua Entonces Ya después También la calle está Completada De abarcamiento Y demás Mirando también Ese lado Para no tener que estar Con Erika Que se mueve Ya sabéis Pues ya he llegado De recoger a Erika Ya estáis viendo Lo digo Voy a poner A cortar El pollo Que voy a hacer Porque Porque Ose tiene Tallarines De allí No voy a comer Tallarines Otra Me apetece Comer Pollo al curry O sea A él no le gusta Que no va a comer Los tallarines Yo me voy a comer Pollo al curry Y voy a cortar Pollo Me pongo aquí La que subo Que la salga No es así Aquí la tengo yo Y la voy a A cortar A mí me gusta La fresa ¿Te gusta La fresa? Mamá ¿Qué cariño? Ve No puedo Estoy cortando El pollo Toma ¿Cuál es la mesa? Vale Gracias Es que le está tomando Un bibi Porque ahora ha llegado Y me ha pedido El bibi Y le está tomando Ahora un bibi Así que Es la merienda De Erika Es que Erika Almuerta En En la guardia Y come A las doce Doce y media Por ahí Entonces Tiene hambre Siempre Siempre Merienda Cuando llega De la guardia Hemos llegado De la guardia Y no hemos tenido Que esperar Un rato En el coche Porque Estaba lloviendo Pero llové Y digo No me voy a poner Sorreando Erika y yo Nada más que salgamos Y me tiene que esperar Porque es que Vamos Y José Viene para acá De que se va a llegar El burgo Así que Me quedo yo aquí Con ella Y ya después Que vaya Que vaya El burgo Oye En verdad Hoy he ido Antes a la guardia Porque digo Que le pedo Y me lo ha caído Porque Que está cayendo Vamos La que está cayendo La que está cayendo Ella Y ¡Gracias! Ya tengo aquí el pollo cortado ¿Qué haces ahí? ¡Tum, tum, 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 tum! ¡Tum, tum, Erika! ¡Tum, tum, tum! ¿Para quitarse los mocos de la nariz? ¿Estás viendo los discos ahí en la tele? ¿Mientras que viene el papá con el hermano, que sí? ¡No, no, 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 no! ¿Te lo pongo a trabajar? ¡No, no, 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 no! ¿Tú quieres? ¡Sí! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! El ruidazo que hace el coche, ¿vale? Pero me habéis pedido que grabe el gallo de Borón El gallo de Borón está tristón Porque tu gallina lo ha dicho Tanto que no Mirad, ahí está la plaza de Toro Y justo ahí está la rotonda donde está el gallo Ya me habéis dicho que lo queríais ver Pues es el gallo El famoso gallo de Borón ¡No! Sin plumas Y cacareando Y cacareando Es de las tatuas que hicieron Que para gustos colores Y veis, ahí está la plaza de Toro Y al lado está la rotonda Que le falta el voladizo, ¿eh? De lo llevo al aire Sí, de lo llevo al aire ¡Ay, la que estás liando, madre mía! Yo he llegado a la casa y me he duchado Y ahora estamos jugando un rato Que menos mal que ya se ha calmado el aire Porque tenemos esto abierto Porque quiere salir la mía o lo que sea Para que pueda salir tranquilamente Jajaja Y la tele Y la tele Mira Y ve como la agua ¿No se ve? No se ve Voy a enseñarte a volar Olé Y ahora Me corta la sala ¿Estás? 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 Ah, vale Mira, bichis ¿Por qué está hecho? Es la cara Pero, Erika, no te pongas para allá Porque si no, no se ve Mira, mami Ahí Mira lo que está hecho Con un lápiz Papá, yo estoy haciendo tuyo Tuyo La fe ¿Por qué hace las cosas que no debe? Bichis Bichis No sé, no A cinco Venga, coméis, ¿vale? Que se enfría la comida Pues bueno, bichis Mira Erika y Hugo están ahí Pero Erika ya se ha quedado dormida Y no me acuerdo de decirlo, familia Que hoy me enseñaré las uñas Y al final no las enseñé Mira Me han habitado este color Naranja Con estos detalles Pero, claro Para la operación me ha hecho que quitar Y Yo cuando sepa el día que me van a operar Pues ya me las quitaré Y mira Son las 10 Y 12 Esos son los pasos que he hecho hoy Como está lloviendo No he podido hacer mucho Hay más que nada en el coche Pues esos son los pasos que he ido hoy Y los kilómetros Pero mira Son las 10 Y 12 De la noche Y ya voy a dormir Bueno, Erika está dormida Ya que falta por dormirse, Hugo Pero yo ya voy a cerrar el video aquí, familia Que espero que os haya gustado el video de hoy Que os queríamos muchísimo Que mandamos miles y miles de besos Y que nos vemos en un próximo video Chis Chis